La casa del lector plantea la primera observación o reflexión sobre qué significa una casa del lector. Sabemos que existen casas del libro, que existen casas de autores, pero casa del lector... Me parece que la idea sería demostrar a la vez una historia de los lectores del pasado. Lo he visto a través de un libro recientemente publicado por la casa del lector sobre los papiros de la antigüedad, que es una manera de entrar en una historia de larga duración, de las transformaciones de las modalidades de lectura, que es útil para el presente de pensar que no se ha leído siempre como leemos hoy en día. Pero esta dimensión histórica, y sé que se prepara una exposición sobre el lector en el siglo de oro, también pertenece a esta idea de dar al lector de hoy una memoria de lo que fue la lectura y de lo que fueron los lectores del pasado. En segundo lugar, me parece que la casa del lector está mostrando que hoy en día hay una variedad de las prácticas de lectura inmediatamente en relación con los soportes de los textos leídos. Y en esta casa del lector hay libros, libros de una colección permanente, libros de las exposiciones, libros que se discuten en varias circunstancias, y al mismo tiempo hay pantallas, pantallas de la computadora de la gente que trabaja aquí, de los que vienen para seguir conferencias, ponencias. Entonces sería un laboratorio para pensar las diferencias entre una y otra forma de lectura en relación con diferentes soportes de lo escrito. Y finalmente es una casa de los lectores, porque lo que me ha llamado la atención es también la idea de los lectores que son jóvenes lectores, que no están ya lectores, pero que a través de un espacio magnífico, abierto, muy atractivo, pueden comprender que leer de una manera u otra, frente a un soporte u otro, es una manera de construir el individuo, de comprender el mundo en que el lector se encuentra, y de percibir las razones de lo que parece inmediato, evidente. En este sentido será una casa que permite esta reflexión sobre el individuo, el mundo en el que se encuentra y la sociedad en la cual vive. ¡Gracias!